Vamos a cambiar de tema porque existe intensa discusión en la Asamblea por los trámites que se emprenderán para aplicar las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Nos amplía la información Cristian Hidalgo. Adelante, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, luego de la reunión que mantuvieron ayer el ministro de Finanzas, Richard Martínez, con jefes de las bancadas legislativas, existía mucha expectativa por el anuncio que se efectuó relacionado con una posible reunión que iban a mantener con representantes de la banca para afinar algunos detalles también tras las medidas económicas que anunció el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, debido a la caída del precio del petróleo y la propagación del coronavirus. Hace poco habló el presidente de la Asamblea Nacional y también pudimos conversar en la mañana con algunos otros parlamentarios que ya han confirmado precisamente que será el asambleíste Esteban Albornoz, quien preside la Comisión de Desarrollo Económico, quien esté al frente de esta subcomisión que dará seguimiento a las leyes que tendrán que ser tramitadas acá en el Parlamento Ecuatoriano. Escuchemos qué es lo que dijeron algunos parlamentarios en torno al tema. Una comisión para trabajar, ¿no es cierto?, en textos inclusive que podrían ser incluidos en el proyecto de ley urgente. Nosotros, como creo, nos vamos a reservar el derecho a analizar profundamente cómo y qué contiene el tema de las reglas fiscales. Bueno, y tan solo para finalizar, contarles que el presidente de la Asamblea Nacional ha confirmado que esta reunión con representantes de la banca se desarrollará la próxima semana. Es lo que podemos contarles desde el Parlamento Ecuatoriano. Obviamente en la noche les tendremos más detalles. Que tengan una excelente tarde. Estaremos pendientes, Cristian. Muchísimas gracias por tu informe.